Bueno, Aline Martínez ya arrancó la cacería de esteroides y ya tenemos el primer caso de biogénesis. La primera víctima o en este caso el primer culpable. El primer culpable. Vamos a llamarlo culpable porque ellos fueron solitos a esa clínica en el sur de la Florida. Hablamos de Ryan Brown, quien luego estuvo diciendo, disculpándose con la gerencia del equipo y también con los fanáticos, pero la sanción de 65 partidos va y va a perder cerca de 4 millones de dólares. Ryan Brown fue suspendido por el resto de la temporada por alegadamente violar el programa de sustancias prohibidas de las grandes ligas. Informó el comisionado Voxelli en un comunicado de prensa. La sanción tiene efecto inmediato pues el toletero decidió aceptar la suspensión y no apelar. En ese tiempo Brown no recibirá su salario por lo que perderá 3,4 millones de dólares. Brown es el primer pelotero que suspenden por el caso de la clínica biogénesis de Miami. Se espera que la MLB podría suspender a más de 20 peloteros en los próximos días, entre los que se encuentran varios dominicanos. Varios medios han publicado en España la contratación de Gerardo Martino como el nuevo entrenador del Barcelona. Así lo aseguran el diario Marca, de Madrid, y el Sport. Los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo habían adelantado que en el seno del plantel daban por hecho que Martino será el reemplazante de Tito Vilanova. Las negociaciones de Martino con el Barcelona se realizan por teleconferencia. Y según dan cuenta en los medios españoles, las conversaciones giran en torno a los colaboradores del entrenador, pues el rosalino quiere llevarse a todos sus auxiliares. El estelar jugador de la NBA, Tim Duncan, ha sido acusado por su esposa de mantener una relación paralela a su matrimonio con un hombre, la que pronto será su exmujer, había explicado en el portal yardbarker.com que Duncan es bisexual y hace años que tiene una relación con un excompañero de universidad. Duncan habría conocido a esa persona durante su etapa universitaria en Wake Forest, donde estudió y jugó entre 1993 y el 97. Los dos habrían vivido juntos cuatro años e incluso compartieron techo los dos primeros años de su matrimonio, entre Tim y Amy, siempre según la misma fuente. La estrella de los Spurs también habría permitido infidelidades a su mujer, solo para que ella no sacase a la luz su sexualidad. La estrella de las espuelas de San Antonio también habría permitido infidelidades a su mujer, solo para que ella no sacase a la luz su sexualidad. Bueno, bien picante ese tema e incluso Duncan ha ganado 214 millones de dólares como jugador, tendrá que partir esas ganancias o compartir con su esposa. Bueno, seguimos hablando de béisbol y pues Alex Rodríguez ha estado mencionando, si podría ser en esta semana que reciba una sanción por el caso Biogenesis, ya cayó Ryan Brown, como habíamos dicho anteriormente, y se espera que sigan pues algunos jugadores recibiendo suspensiones. Atención la vega, ahí está Jonathan Villar, el dominicano número 20 en debutar este año, y el 596 en la historia de Grandes Ligas, con ese toque, aprovechando sus veloces piernas, así llegó a las Grandes Ligas este jugador. Atención Suzuki, porque Nelson Cruz está conectando profundo por el Jardín Central. ¡Y de mi casa! Lo celebran Arelis Pimentel y Julio Arias en New Jersey, dominicanos que siempre están atentos a Noticias Telemicro, la victoria para el equipo de Texas, tres carreras por cero ante los Yankees de Nueva York. Con esta información, despedimos los deportes. Yo regreso con ustedes, compañeros. Sí, yo quiero saludar a propósito a Silvio Cabrera, a Silvio, que siempre está en sintonía con nosotros desde la Roma de Cabrera, como debe de ser. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar con más informaciones. Es que el presidente de la República, Danilo Medina, juramentó hoy, hoy, oiga bien a Carlos Amarante Barret como ministro de Educación y también a Gedeón Santos como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Vamos a dejar a nuestra compañera Rosán Nizapata que nos amplíe más la siguiente historia. El nuevo ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, fue posicionado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien en nombre del presidente Danilo Medina, agradeció el trabajo que realizó la profesora Josefina Pimentel en esa cartera. Estos casi tres años de labor, entendemos que ha hecho servicios importantes al país y a la educación dominicana. En nombre del presidente de la República y el nuestro, nuestro agradecimiento y sabemos que seguirá combatiendo en la fila de la educación dominicana. Creo que usted le transmita mi profunda gratitud y la certeza de que apoyaremos al nuevo ministro en lo que él requiera y que estamos a la disposición para seguir impulsando el fortalecimiento de la educación dominicana. Tras ser juramentado, el ministro de Educación se comprometió a ejecutar un plan piloto para establecer centros de informáticas en las escuelas. Rosane Izapata, Noticias Telemicro.